La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Secretaría del Migrante firmaron un convenio de colaboración mediante el cual se organizarán acciones para atender a las comunidades de michoacanos en el extranjero y a las familias de migrantes que residen en los 113 municipios del estado con la intención de mejorar su calidad de vida a nivel emocional. Esto será posible mediante la intervención, protección, difusión y diversos programas de trabajo, además de la publicación de trabajos de investigación sobre este fenómeno social. El secretario del migrante, José Luis Gutiérrez Pérez, dijo que resulta pertinente que desde México, en especial en las entidades como Michoacán, de la cual sale el mayor número de personas hacia Estados Unidos, se preparen políticas sociales para dar mejor atención a los migrantes y a sus familias. Asimismo señaló que la Universidad Michoacana se mantiene a la vanguardia en cuanto al estudio y acompañamiento de los movimientos sociales, razón por la cual es la institución educativa idónea para colaborar en el trato y acompañamiento a los migrantes y a sus familias durante diversas etapas que tiene el proceso de vida de ese sector social, como la desintegración familiar y la pérdida o muerte de un familiar en el extranjero. El rector Medardo Serna González agradeció la confianza en la institución para vincular el conocimiento con el servicio a los michoacanos. Además mencionó que se tiene en proyecto la creación de un centro michoacano de estudios migratorios en el cual participaría la Universidad Michoacana como parte del compromiso social que tiene por aplicar la investigación y difusión del conocimiento que en materia económica, histórica, psicológica y cultural aporta para el sector social de los migrantes.